Asegurar las labores constructivas necesarias para que la industria azucarera Roberto Ramírez Delgado inicie la azafra en los meses de noviembre o diciembre, constituye una prioridad para los trabajadores del sector. En tal sentido, se elabora en la conservación y reparación de la maquinaria industrial y el mejoramiento del techo y pisos de la fábrica. Nosotros en estos momentos estamos enfocados en dos asuntos fundamentales. Uno es la conservación y otro es las reparaciones. Hay un personal dedicado por entero a las reparaciones con los escasos recursos que nos están entrando, pero dedicado a esas funciones. Y en el momento que ya no contamos con esos recursos, los pasamos también a la parte de la conservación, para lo cual contamos con un financiamiento. Tenemos dos tipos de financiamiento, uno dedicado a las reparaciones y otro a la conservación. La entrada de recursos para la reparación de la industria es limitada. Sin embargo, se cuenta con 10 toneladas de cemento y 1.000 metros cuadrados de techo para la rehabilitación de la fábrica. En estos momentos, la parte de la conservación de la fábrica, estamos descorchando todos los pisos que se encuentran en mal estado, ya que contamos en estos momentos con una asignación de cemento que, aunque no hemos logrado que se concrete la entrada de los áridos, pero estamos preparando todas las condiciones para en el momento que lleguen los áridos, hacer un trabajo con un entrecambio de labores y todas estas cosas que nos permitan cumplir con la ejecución de todas estas labores de la albañilería en los pisos del ingenio. Así como con la entrada que tuvimos de 1.000 metros cuadrados de techo, solo estamos esperando por la brigada especializada, que cuenta con todos los equipos de izaje y toda esta situación, para comenzar a colocar los techos en el ingenio. En estos momentos, ya se encuentran listas las áreas de basculador y generación de vapor. El compromiso de nosotros es que, en dependencia de la entrada de recursos, para el 26 de julio, es tener el ingenio listo para aprobarlo. Nosotros en ningún momento hemos renunciado a la posibilidad de moler en la zafra que debe comenzar entre noviembre y diciembre. Un total de 62 obreros del central Roberto Ramírez Delgado se encargan de ejecutar las labores de reparación. En la medida que se incremente la entrada de recursos, crecerá también el número de trabajadores dedicados a la tarea. Hortensia Cardellá, en directo.